Desde niño llevo y sale el corazón, la bandera blanca y verde. Desde niño me he mamado este rincón y eso es lo que a mí me pierde, andaluces desde el monte hasta la mar, no tengas miedo paisano, vamos a mí nuestras manos y que tuenen nuestras voces. Se enteran por el monte que también existe el sur, que alguien que más gente menos puso un clavo a nuestra cruz. Fueron muchos andaluces que dejaron la salud, por eso a nadie le extraña que corra por toda España sangre del pueblo andaluz. No necesita fronteras y tierras de suelo universal. Le pese a quien le pese, y ojalá la veo sufriendo y tengo que llorar porque no lo merece. Somos yo los corazones que laten al son de un compás tan divino, que sin dejar el camino. Son mis muertos a luchar, por Andalucía libre, y por España y por la humanidad. Hermoso paso doble de la levantada de Chiclana, comparsa con letras de Francisco Javier Bey y música de José Manuel Arqués. Antonio de la Llave es el director, un tipo que viene representando la levantada de los atunes, en concreto de la de Santi Petri. Y que es el precedente de la carita de trapo del año pasado, una comparsa que también estuvo en semifinales. O aquel oro blanco del 2002. O aquel oro blanco del 2002. Ya no sé dónde poner el corazón Pa' que sepas que he llorado Ya no sé dónde mandarte una oración Al perdón de tus pecados Como quiera que dos veces te perdí Maldita mi mala suerte Un al nombre de la patria Y otra te perdió la muerte De ti ya nadie se acuerda Ni del ruido del cañón Son los muertos de una guerra Que avergüenzan la nación Forman parte de la historia Y aunque duela recordar Un muerto sin pena ni gloria Enterrado en la memoria Que luce por olvidar ¿A quién le importa si tengo tan solo una foto pa' llorar? ¿A quién le importa una carta que vino del frente de un enamorado? ¿A quién le importa un puñado de hueso, una fosa, un desaparecido? ¿A quién le importa, amor mío? Que no te pueda llevar No deja el pie de una tumba ¿A quién le importa que déjanse en paz? ¡A quién le importa, amor mío! ¡A quién le importa, amor mío! ¡A quién le importa, amor mío! diario, pasa lo mismo en la lotería, la navidad de a ver porque tiene que coger nada y gastar mi nombre te siento gero, pero el colmo de todos los colmos es cuando dicen que nos tenemos dos niños y medio, si se entera mi Carmela me van a meter un río, aunque ya sabes seguro que este medio no es mío, que yo para estas cosas soy muy cumplido, saca la red marineros a ver como vienes a levantar, mira, tras las coplas de febrero, mil corales, te quiero pa' poderte enamorar, no se lo digas a nadie, gaditana, gaditana, que se la ha robado al hay muchos padres que les preocupan las amistades con que sus hijos salen de noche incluso algunos contratan detectives privados pa' que investiguen si toman droga o coge tajado el coche, yo solo quiero tranquilizar a todos los padres que se preocupan por sus niñitos que salen por la noche aquí en Cádiz, que no hay problema, no os preocupéis, que aunque uno llegue borracho y otro con pechapor, que no tenemos problemas con las drogas a quien cae, por eso son unos chicos buenos y chicos guay, los problemas vienen cuando no hay, saca la red marineros, a ver como vienes a levantar, mira, tras las coplas de febrero, mil corales, te quiero pa' poderte enamorar, no se lo digas a nadie, gaditana, gaditana, que se la ha robado al mar ¡Gracias!